El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, sostuvo este lunes que el organismo no puede dar certeza de la integridad de las elecciones presidenciales en Honduras, por lo que es necesario un nuevo proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral dio el domingo 17 de diciembre por ganador al presidente Juan Orlando Hernández de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre en Honduras, pero la alianza de oposición calificó la declaratoria del Tribunal Supremo como una conspiración en contra de su candidato, Salvador Narsala. Narsala viajó este mismo domingo a Estados Unidos para reunirse con Almagro, senadores y representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, a fin de exponer sus quejas sobre el reciente proceso electoral. Por su parte, Almagro hizo un llamado a la paz y a la convivencia civilizada en Honduras al tiempo que hizo suyas las denuncias y conclusiones de la misión de observación electoral de la organización en Honduras. Notimex